La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. El libro de Especios, capítulo 6, así como la pastora hablaba de las llaves que están hablando entre las mujeres, del mismo modo, estamos hace ya unas cuantas semanas, podríamos decir ya, aunque nunca lo dije de esa manera como hasta ahora, sino de principios que tienen que ver con el pasaje conocido de la Armadura de Dios, y el cual quiero desarrollar, y que estamos desarrollando reunión tras reunión, solo el sábado pasado con la visita del Pastor Javier, hicimos un paréntesis en eso, pero, ¿por qué? Porque es la manera de que tenemos de aprender cuáles son las herramientas, los principios que el Señor nos puso en nuestra mano, para poder ser libres de los engaños, las acechanzas, los ataques del diablo. El diablo, el enemigo de nuestras almas, el diablo, el caído, el malo, como dice la Biblia, el mentiroso, el ladrón, la serpiente antigua, el adversario, ya no me acuerdo otro adjetivo que se le da, tiene un solo propósito, una sola intención con nosotros, con usted, con la iglesia, y con usted que es iglesia, y ese propósito es destrucción. Destrucción. Del mismo modo que el diablo sabe que está vencido, que es algo que ya hemos conversado varias veces, también, como está vencido, entonces, no tiene nada por perder en avanzar con ese propósito, y todos los años que le queden por delante, años que va a dedicar a la destrucción. Por eso nosotros necesitamos, y hoy, el domingo, en la reunión del domingo me pasó algo muy especial, que volví a experimentar esta noche, hoy yo quiero hacerle el hincapié para que usted sepa quién es Dios. Es importante que entendamos quién es Él. Es importante que cambiemos nuestra visión de simplemente el Dios al cual le pido y me da X cosa, a un Dios que, como dice la letra de esta canción, y no le estoy predicando canción, sino que la canción está basada en la enseñanza básica de la Biblia. La Escritura dice que Dios es de esa manera. Él es invencible, Él es poderoso, Él es soberano. ¿Sabe qué significa la palabra soberano? Dueño. Sencillamente eso, dueño. ¿Sabe qué significa que alguien sea dueño de algo? ¿Qué hace lo que quiere? O usted con aquellas cosas que son de su propiedad le pide permiso a alguien para usarlas, o para usarlas de la manera que quiera. ¿Usted le pide permiso a alguien para entrar a su casa? ¿Para abrir la puerta a su heladera? Bueno, si los chicos se le dejan abrir, porque capaz que... El ser dueño implica tener el control absoluto de todas las cosas. Dios es dueño, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero, el problema que estamos teniendo, y que este problema viene con... Es parte de ese proceso espiritual maligno, diabólico, que ha venido de generación en generación, en generación, y está en este tiempo calando cada vez más hondo. El proceso del enemigo es que el cristiano se olvide quien es Dios. Y solamente pensemos en, bueno, es un Dios. Bueno, si yo le pido y Dios me da. Si Dios me cuida, le manda a sus ángeles. Y hemos llegado al punto de minimizar, en tal forma, la imagen de Dios en nuestro interior. No estoy diciendo que lo hagamos boca hacia afuera, ni que lo... y que digamos Dios no puede, Dios no tiene, pero en nuestro interior. Dígame o piense sin decirme solamente, ¿cuántas veces, cuántas cosas, en cuántas ocasiones usted pensó, bueno, sí, Dios puede hacer tal cosa, pero conmigo no? ¿Cuántas veces pensó, bueno, sí, Dios hizo todas las cosas, Dios creó el cielo, la tierra, Dios tiene poder, Dios, 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 Dios? Pero este tema mío no lo va a resolver. Hemos minimizado a Dios. Recuerdo el año pasado, creo que tal vez para esta época, estábamos trabajando, hablando sobre este punto, y después nos fuimos yendo hacia otro lado y avanzamos en como Dios nos llevaba para otra administración. Pero estamos volviendo a esto, ¿por qué? Porque el enemigo tiene un plan de destrucción. No solamente con nosotros, sino con la sociedad toda. Pero nosotros somos los que tendríamos, lo voy a decir así hoy, en modo potencial, la capacidad y la autoridad para cambiar los destinos de nuestra ciudad. Como Él lo sabe, y lo sabe mejor que nosotros, entonces nos pone duda, temor, conflicto. Viene a hurtar, matar y destruir, viene a robarnos la fe, viene a matar nuestra esperanza y viene a destruir la imagen de Dios en nosotros. Y usted, en vez de verse como un hijo de Dios, revestido en poder, como dice la Biblia, usted se empieza a ver, en función de las situaciones que vive, usted se empieza a ver como un pobrecito. Porque la manera en que nosotros debemos ubicarnos y mirarnos es en función de algo. ¿Qué significa? Le explico. Yo vivo en mi casa, tengo tal medio de vida, tengo tales recursos, tengo tal casa o tal vehículo, tengo tanto ingreso, tal sueldo. Bueno, en función de todo eso, con todo lo que gira a mi alrededor, con lo que yo tengo, yo, así pienso de mí, tengo el poder para tal, tengo la capacidad de hacer tal cosa, puedo comprar tal cosa. Yo analizo mi vida, no estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo la práctica de lo que hacemos. Analizo mi vida en función de lo que tengo a mi alrededor. ¿Cuándo? Lo que Dios me manda hacer es mirar mi vida en función de quién soy en Él. El propósito del diablo está logrando que nosotros nos olvidemos quién es Él. Y al olvidarnos quién es Él, no nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Por eso venía hablando sobre la armadura, y el punto de hoy es el versículo 15, Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15. Y me voy a desviar y voy a hacer solamente uno de los puntos que iba a hablar al respecto, para terminarlo, porque esto lo voy a dividir en dos, lo de hoy. El segundo punto lo voy a terminar el día sábado. Efesios 6, 14 y 15. Estén pues firmes, seguidos vuestros lomos con la verdad, ya hablamos de la verdad y lo que significa la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, hablamos el miércoles pasado sobre la justicia y el ser justificados. Versículo 15. Antes de seguir, si usted tiene, es creyente de tiempo, como yo en mi caso, 26 años de seguir al Señor, puede ser más o menos, pero si es más o menos y tiene, digamos, de 10 para atrás, ha sido formado con el concepto de Efesios capítulo 6. Digo porque en la iglesia hay modas y las modas también tienen que ver a veces con la doctrina. Entonces, hubo épocas donde se hacía hincapié muy fuerte en algunas enseñanzas, en algunos puntos doctrinales, y otras épocas donde no, donde se van dejando de lado y ya casi no se habla de algunas cosas. Si usted tiene 2, 3, 4, 5 años de creyente, y yo le pregunto, ¿qué es la armadura de Dios? No va a tener ni la menor idea. Pero, si tiene de 10 para atrás, capaz que está en la recita de memoria. Porque nos enseñaban, incluso, nos enseñaban a orar con ese texto, del versículo 14 hasta el versículo 18, diciéndole al Señor, Señor, yo me he visto de toda tu armadura, y empezamos con cada una de las partes de las que venimos hablando. Me pongo el cinturón de la verdad, me cubro con la coraza de justicia, calzo mis pies, cuando le presto el evangelio de la paz, y el versículo es lo que sigue, no lo voy a espoquilear, para que todo lo que falta todavía. Y eso nos hizo la costumbre o la idea de que con rezar así, era suficiente. Que era la fórmula, la palabra mágica, y con eso ya está. Con eso era suficiente. Y hasta he escuchado infinidad de veces. Vestiste con la armadura, oraste con la armadura, te pusiste la armadura al Señor. Que está todo muy bueno. Pero lo que el Señor, lo que el apóstol Pablo, por indicación de Dios, está diciendo, no es que usted repita como lorito hueco, la frase que otro dijo, sino que entienda el simbolismo que le está transmitiendo, que le quiere decir al decirle, póngase la armadura. Jesucristo, tal vez previendo estas situaciones, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, no hagan como los judíos, no repitan, no, no, perdón, no usen vanas repeticiones, vano significa hueco, no repitan las cosas porque sí, ¿cuántas veces rezó Padre Nuestro? ¿sí o no? Ni siquiera, ¿entendió lo que decía cuando lo decía? Se lo podría hacer con muchas otras cosas, le podría hacer que me recite el himno, y que me diga si entiende lo que está diciendo, si yo le pregunto, ¿qué significa ver en trono la noble igualdad? Repetimos como loritos, y no entendemos lo que estamos repitiendo, ni idea de qué, qué es lo que dice, mire, le voy a contar una, bueno, es una intimidad, pero ya era una, digamos, un blooper infantil, con el himno, la parte termina diciendo, o juremos con gloria a morir, ¿no? Y mi mamá tenía una amiga que se llamaba Gloria, y yo pensaba, yo pensaba en el jardín, yo pensaba que estaba hablando que tenía que morirme con la amiga de mi mamá, le digo de verdad, por Dios, claro, o juremos con gloria a morir, y yo me tenía que morir con la amiga de mi mamá, lo que pasa es que yo cuento las cosas, lo demás no las cuento, esa clase de errores que acá termina siendo algo gracioso, en la Biblia no son graciosos, en la Biblia son dañinos, son perjudiciales, en la Biblia nos hacen perder lo que Dios tiene para nosotros, entonces, no es simplemente, ah, me he visto, y hasta decían, y vaya pensando, imagínese, cada una de las piezas que se está colocando, no, quiere decir, entienda lo que está diciendo, que la verdad es Jesucristo, el cual debe rodearnos y cubrirnos y vestirnos, perdón, y que debemos andar en sinceridad y en integridad, que la justicia, es la misma mano del Señor que Él, eso no lo dije el otro día, que es nuestra justicia, y que Él nos justifica, y que nos hace justos al liberar nuestros pecados, al quitar nuestros pecados, y eso nos permite entrar al reino de los cielos, entonces, vivir una vida según la justicia de Dios, como dice Mateo 6.33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido, entender lo que le estoy diciendo, no le dice disfrazarte de mono, le dijo, se es sincero, verdad, se es íntegro, verdad, vestiste de Cristo, verdad, se es justificado, pedir perdón, arrepentite, anda a Dios, busca a Dios, eso le está diciendo, esas son las herramientas para estar libre, lo que dice en versículos anteriores, el versículo exactamente, bueno, voy de principio, del 10 en adelante, de Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes, por tanto, tomá toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, y ahí empieza lo que leímos antes, que es entender lo que usted está haciendo, en ese mismo contexto de entender, de comprensión, dice, el 15, digo, y calzados, los pies, con el apresto, del Evangelio de la Paz, primero se lo viene a leer en castellano, bueno, los pies sabe que es, ¿no? no, no se sabe la que le explico, apresto, no es lo que le pone a las camisas, cuando la plancha, eso es otra cosa, es otro apresto, poneme a ver la NBI, leo eso y vuelvo para atrás, este versículo, una versión moderna, más moderna que la actual, que la estábamos mirando, dice, y calzados, obviamente los pies, con la, ¿qué dice ahí? disposición, de, proclamar, el Evangelio de la Paz, calzados los pies, con el apresto, del Evangelio, significa, que usted tiene que estar, preparado, dispuesto, apresto, estar preparado, para algo, estar dispuesto, para algo, estar listo, para algo, apresto, se decía, en términos militares, cuando el soldado, tenía que tener, su uniforme, como hacen, en las fuerzas actuales, como hacen hasta los bomberos, su uniforme, preparado, en manera tal, que en el momento de emergencia, en un instante, se calzaba cada pieza, se vestía y salía, apresto, significa, estar preparado, listo, dispuesto, para algo, en este caso puntual, dice, para proclamar, las buenas noticias, o para proclamar, el Evangelio, de la Paz, estamos en la, volve a la otra, a la Reina Valera, el apresto del Evangelio, el Evangelio, significa buenas noticias, y la Paz, significa, la Paz, se lo digo, se lo vuelvo a leer, conforme a esta explicación, calzados vuestros pies, con la preparación, y la disposición, de las buenas noticias, de la Paz, cambia un poquito, el contexto, cambia un poquito, la idea, de lo que está hablando, esto se lo voy a dividir, en dos partes, y voy a hablar solamente, de una hoy, podemos entender, a calzarnos, cuando la presta, del Evangelio, de dos maneras, la primera, usted tiene, que estar, calzado, en las buenas, noticias, de paz, que Dios tiene, para usted, la segunda, se lo menciono, nada más, que está más claro, en la NBI, pero vamos a ver el sabor, la segunda parte, la segunda manera, de entenderlo es, usted tiene, que estar, siempre listo, usted tiene, que estar, siempre listo, con los, que el calzado, puesto, para anunciar, lo que Dios hizo, en su vida, a otros, que están, en la situación, como usted estuvo, alguna vez, cuando Pablo, estaba mirando, cuando Pablo, estaba pensando esto, enfocaba sus ojos, en las sandalias, del soldado, sandalias de cuero, poneme Iván, por favor, sandalias de cuero, igual 10 minutos, y terminamos, mire que bonita, mire, son las sandalias de Iván, esa, sandalias de cuero, atado, cruzado, desde la punta, este no es de cuero, pero, de la punta, de los dedos, hasta subido, el talón, ¿por qué? porque el soldado, tenía que tener, el pie firme, todo el tiempo, para cuando, donde hubiera, a una entre piedras, o en la tierra, o en la batalla, no lo hiciera, tropezar, porque el tipo, iba armado, y estaba peleando, con los demás, el soldado, tenía que estar, en todo tiempo, firme, donde se paraba, sabiendo, que sus pies, estaban seguros, y que no se le iba, a doblar el pie, y se troció, y se troció el pie, alguna vez, es feo, ¿no? después no puede caminar, ¿no? en cambio de esto, impedía, que eso sucediera, y el cuero, entiento, entrelazado, y cruzado, llevado hacia arriba, le mantenía el pie, totalmente firme, eso significa, ponerse, en el calzado, de las buenas noticias, para que usted, siempre listo, y calzado, con las buenas noticias, ¿cuáles son las buenas noticias, que el Señor, tiene para nosotros? Jeremías 29, 11, dice, y aquí viene la parte, que usted tiene que entender, quien es Dios, yo sé, dice Dios, yo sé, los pensamientos, que tengo, acerca, de, de quien, que piensa Dios de usted, ahora yo le pregunto, donde, así de chusma, me gusta de, o solamente a usted le gusta chisme, a mí también me gusta chismear un poco, que piensa Dios de usted, o que cree usted, que Dios piensa de usted, y usted tiene que poner a predicar, ya lo dije yo, porque muchas veces nosotros, como le dije antes, que nosotros nos miramos en función de nuestra condición, en vez de mirarnos en función de quienes somos, y cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema, cuando nos falta plata, cuando nos fue mal, cuando discutimos, cuando cometimos un error, ¿usted comete errores? ¿se equivoca de vez en cuando, o todos los días como yo? Espectacular. Cuando comete errores, entonces piensa que esos errores, los llevan a, los van bajando, de categoría delante de Dios, y que Dios lo va corriendo cada vez más, porque está diciendo que ya sos un desastre, ya no das la medida, no estás para la categoría, no servís, y eso que nos descalifica, que nos corre, nos saca, y el enemigo, plan del diablo, nos quiere hacer pensar, que Dios, nos está corriendo del medio, por nuestros errores, y que va a llegar el momento, en que Dios, no le va a interesar, que estemos al lado de él, mentira diabólica, de punta a punta, porque lo que Dios piensa de nosotros, que dice acá bien clarito, pensamientos de, y no de, y para qué, ¿están leyendo o lo invento yo? si no, que raro que hablan, ¿no? Pensamientos de paz, y no pensamientos de mal, para darles, el fin, que usted está esperando, ¿qué está esperando? Seguimos, ella estaba esperando que apague el aire, ¿usted qué está esperando? ¿Qué espera que Dios haga? ¿Qué espera que Dios responda? ¿Qué está esperando que Dios haga con su vida? ¿Qué es lo que está esperando que pase en su vida? El pensamiento de Dios, y el trabajo de Dios está, en que Dios quiere concederle aquello que usted está esperando, el pensamiento de Dios, y el trabajo de Dios está, en concederle aquello que usted está esperando, si usted espera que le vaya mal, si usted espera que cuando llegue a su casa, lo van a estar esperando con una discusión, ¿qué va a haber? Si antes de hablar con una persona, ya está esperando, ya se está atajando, porque le va a hablar mal, ¿qué va a pasar? Para darles, el fin, que están esperando, calzarme con las buenas noticias del Evangelio, significa, ¿quién es el Dios en quien yo he creído? Calzarme con las buenas noticias del Evangelio, significa, que yo he sido justificado, y transformado, calzarme las buenas noticias del Evangelio, significa Romanos 8.32, que ya no hay para mí, ya no hay condenación, porque el Señor es el que está intercediendo por mí, calzarme las buenas noticias del Evangelio, significa que no importa lo que haya pasado en mi vida, no importa los errores que yo haya cometido en mi pasado, no importa los problemas, los conflictos, las crisis en que haya vivido, ninguna de esas situaciones, condicionan mi futuro, yo no estoy condenado a vivir de las consecuencias de mis errores, salvo que los repita, sino que al contrario, el hoy, mi hoy, puede llegar a ser, mi hoy, puede llegar a ser, la consecuencia de algunos de mis errores, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empiece a hacer cosas distintas, si ayer se equivocó, hoy haga otra cosa distinta, si ayer hizo algo malo, hoy empieza a ser algo bueno, para poder tener a futuro, el futuro que empieza a edificar hoy, calzarme con las buenas noticias, significa entender, que Dios piensa bien de mí, y que no me deja solo, y si hayas 41.10, no temas, este seguro que lo conoce en memoria, ¿no? A ver, ¿quién no sabía de memoria este versículo? ¿Uno solo nomás? ¿Vos querés? ¿Por acá? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Vos? Tres. No temas, porque yo estoy, ¿quién es tigo acá? No. Yo estoy contigo, ¿quién es tigo, digo? No temas, yo estoy con vos, no desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿qué te? No desmayes, porque yo soy tu Dios, ¿qué te? Siempre, siempre, siempre quiere decir siempre, siempre también es cuando usted está dudando, siempre es también cuando comete un error, siempre es también cuando se cayó, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, los pensamientos de Dios para con nosotros, son pensamientos de bien, de paz, y no de mal. Espechos capítulo 3, versículo 14, y con eso vamos a terminar, bueno, unos versículos de ahí, y con eso terminamos. Esto fue lo que me pasó el domingo, esta parte. Por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. le pide Dios, le pide perdón Pablo, está orando, intercediendo por los cristianos de Éfeso, está orando por la iglesia, intercediendo por la iglesia, y le pide a Dios, está explicando, empieza diciendo por esta causa, porque está explicando un montón de cosas que pasan, le pide a Dios que estos hombres, estas mujeres de Éfeso, sean fortalecidos con poder, en su hombre interior, por medio del espíritu. Les pide que haya transformación, y que esa transformación sea con poder. Pero ¿de dónde viene esa transformación, y de dónde viene ese poder? Conforme a las riquezas de... ¿de la gloria de quién? ¿De dónde está tomando... ¿de dónde está tomando? ¿De qué fuente está tomando para darte a vos poder? ¿De qué fuente está tomando para fortalecerte? ¿De qué depósito? ¿De qué alacena? ¿De qué cajón? ¿De dónde está sacando para que vos recibas? Porque la enseñanza tradicional muchas veces nos decía, que según lo que vos hayas dado, es lo que Dios te va a dar. Según lo que vos te hayas esforzado, ahí vas a recibir. Según lo que hayas trabajado, el depósito que hayas preparado, entonces Dios de tu depósito, saca y te da, pensando que Dios es simplemente un plazo fijo. Usted labura, le pone interés en Dios, y después recibe, recoge lo suyo que le dejó a Dios, más los intereses. Dios no es un banco, Dios no es un plazo fijo. Dios da de lo suyo, no de lo tuyo. Dios da de lo suyo, no de lo tuyo. Dios no me pide que yo sea de tal medida, o de tal manera para darme. Dios simplemente me pide que venga Él para amarme, y al amarme, darme. Conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior, con su espíritu. Seguí por favor. Son tres versículos nomás esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean, y acá es donde me detengo, plenamente capaces de comprender cual sea rebobino. Señor, por favor, dale de tu poder que Cristo explote en su interior, que salte, y como dice en Juan, una fuente de agua que salta para vida eterna. Que haya una transformación que venga de tu presencia, y el Espíritu, el Espíritu de Dios dentro mío, me haga un cambio, una revolución, una transformación. ¿Todo eso para qué? ¿Para que usted ponga la mano y se convierta en oro? No. ¿Para que ponga la mano sobre la gente y se caiga? No. ¿Para decirle, Señor, quiero un Mercedes Benz? No. Todo eso es solamente una introducción, ¿Para qué? Para que sean plenamente capaces de comprender. Comprender. Con todos los santos quiere decir toda la iglesia. Comprender. para que usted pueda entender cuál sea la anchura, la mía que yo no creo que sea. Cuál sea la... Sí. Anchura, longitud, profundidad y altura. ¿De qué? ¿De quién? De la iglesia. De tu cuenta bancaria. De bolsillo roto. Del auto. De Dios. Que puedas comprender quién es Dios. Por eso, el salmista, Salmo 121, si no me equivoco, dice, en un momento de desesperación, dice, ¿Dónde? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuese a lo profundo del mar, ahí también está tu presencia. Él, en la crisis que tenía, entendía, ¿Cuánto? 139. Gracias. Él, en la crisis que tenía, entendía quién era Dios. ¿Usted entiende quién es Dios? Vamos terminando. Seguí, por favor. Que ahora sí son dos nomás. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora sí, viene la parte que tal vez es la que a usted más le interesa. Entender quién es Dios. Comprender qué tamaño tiene Dios. Y no está hablando de tamaño físico. No es para que usted mida a Dios. es para que se dé cuenta que Dios es inconmovible, invencible, incomparable, soberano, poderoso. Para que usted entienda que por más que quiera, no puede llegar a calcular. como hoy que murió Stephen Hawking, que él decía con verdad que es imposible medir el tamaño del universo. Que no hay manera de medirlo. Por una razón, por dos razones básicas, no se puede medir el universo. Una, porque sigue en constante crecimiento. Sigue creciendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, entonces no se puede medir. Segunda, porque es tan grande que no hay manera real de poder llegar a hacer una medición. El Dios que hizo los cielos es más grande de los cielos que Dios hizo. Y es lo cual nosotros debemos comprender. que pedazo de Dios tenemos. Al entenderlo, al llegar a poder meterlo en nuestro interior, al poder comprender esa idea, aunque tal vez nos cueste, entonces tus problemas empiezan a ser chiquititos. Tus crisis empiezan a aplastar. La angustia empieza a desaparecer. Tus problemas se van haciendo a un costado porque pasas a ser lleno, lleno de toda la plenitud de Dios. Y cuando estás lleno de toda la plenitud de Dios no entra otra cosa en su lugar. Cuando estás lleno de la plenitud de Dios no se trata lleno de conocimiento, no se trata lleno de actividad, no se trata lleno ni siquiera de iglesia, es lleno de la plenitud de Dios. Entonces decía la parte que a usted le gusta en el versículo 20 y aquel Dios que es mucho más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder y obra de Dios. Cuando usted llega a comprender quién es Dios aún, aún todavía, cuando llega a comprender lo grande, lo ancho, lo alto, lo profundo, cuando más o menos se empieza a hacer una idea, cuando me están mirando así con cara de huevo frito, así, está todo así, como diciendo ¿de qué se trata todo esto? Cuando usted empieza más o menos a hacerse una idea, aún ahí, Pablo dice, más abundante de lo que entiende, todavía más de lo que está entendiendo es la capacidad de Dios para transformar nuestra vida, todavía más de lo que usted entiende es la capacidad de Dios para bendecir y para hacer las cosas bien. Por eso tiene que ponerse como los caballos lechidos, hay que meterse los rancos y mirar así, y no mirar los problemas, no mirar los conflictos, no mirar la crisis, no mirar la cuñada, no mirar a la suegra, no mirar a la nuera, no, 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 mire a Dios puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Termina diciendo este versículo, póngase de pie por favor, termina diciendo por el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros tiene dos llaves. ¿Cuál es ese poder? El mismo poder que tres versículos anteriores dijo que estaba rogando que sea lleno, que se meta en nosotros y que tengamos la plenitud de Dios. Es ese poder que él metió. Pero está dentro nuestro, tenemos la plenitud, la segunda llave del poder que actúa en nosotros es usted haciéndolo salir, proclamando, declarando, cantando como hicimos hoy. Hoy acá hubo cadenas que se rompieron. Hoy hubo cielos abiertos sobre algunas vidas. Hoy hubo hasta mentes liberadas, cuerpos sanados, se lo digo así, cuerpos sanados. El poder que actúa en nosotros, el poder de la declaración, el poder de creer. Como dice Lucas 1, 45, bienaventurada la que creyó, encima se lo dice a las mujeres, me vienen con corrito de género acá. ¿Por qué no dice el que creyó? Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque va a recibir todo lo que pedías por creer según el poder que actúa en nosotros. La actitud de moverse, la actitud de creer, la actitud de avanzar. Cierra sus ojos conmigo, por favor. Te damos gloria, Señor, te damos gracias. Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas sábados 19.30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños.